¿Cómo están otros centros en el mundo o en Europa? ¿Cómo están otros centros en el mundo o en Europa? ¿Cómo están otros centros en el mundo o en Europa? ¿Cómo están otros centros en el mundo o en Europa? ¿Cómo están otros centros en el mundo o en Europa? ¿Cómo están otros centros en el mundo o en Europa? ¿Cómo están otros centros en el mundo o en Europa? Si nuestros centros PISA para centros educativos la evaluación fuese un solo centro, pues vemos que no tendría nada que envidiar a un centro bastante típico de Finlandia o de Alemania. Por supuesto, la excelencia se situaría más por aquí, los centros de bajo rendimiento en relación con el peso que tiene y la influencia que tiene su estatus, el estatus del centro educativo social, económico y cultural, pero en ese sentido, pues el promedio de los centros es muy positivo. Se marca también la tendencia de que este índice en España, como hemos visto en otras intervenciones de evaluaciones internacionales, pues realmente en España, y eso nos permite hablar de excelencia y equidad a la vez, y de que ese binomio aparentemente contradictorio es posible, el peso del índice socioeconómico y cultural está más amortiguado en España o menos inclinada la recta de dispersión que agruparía a las medias de los centros. Bien, aquí tenemos PISA para centros educativos y su dispersión también y su representación en los seis niveles de la escala PISA. Bueno, la excelencia no está marcada por el pequeño número que significan, pero bueno, ampliándolo estaría ahí absolutamente pequeña. Me quedo, como siempre, puesto que la excelencia tiene más amigos y tiene quien la escriba, pues me quedo con la importancia de que esta zona gris pueda desaparecer. Incluso hubo que desdoblarla y hacer el nivel menos uno de los ínfimos rendimientos que algunos estudiantes tenían por debajo del nivel básico de cualificación. La aspiración es a que estos niveles grises desciendan. Aquí es una comparación de los centros que se han evaluado en PISA para centros educativos y los centros españoles. Las burbujas representan centros reales y el tamaño de las burbujas son tamaños de centros. Entonces, en ese sentido, pues hay una buena compensación entre cómo avanza el índice socioeconómico y cultural, que es superior en los centros que se han evaluado, el índice socioeconómico y cultural es superior al índice socioeconómico y cultural, al valor promedio de España. Pero en ambos casos se muestra, salvo en algunos extremos, que esta inclinación no es como en otros países, que es prácticamente vertical. Hay sistemas educativos en que esa recta de regresión es absolutamente vertical y lo que nos está diciendo es que el influjo es grande. Pero esto tampoco nos tiene que hacer conformarnos así con esta idea expuesta de manera genérica. A medida que se bucea en cada uno de los centros o a medida que las muestras territoriales sean más pequeñas, las desigualdades sociales son extraordinarias y verdaderamente sí hay penalización del índice socioeconómico y cultural. Lo que ocurre es que a un determinado nivel de muestra, como he dicho antes, hay una compensación extraordinaria. Cuando se están haciendo los resultados de los centros es impresionante cómo, por ejemplo, si se están viendo los resultados de centros con bajo rendimiento porque ya se conocen, a lo mejor con el nombre de los centros, puesto que en el Ministerio de Educación tenemos los resultados de todos, con el nombre de los centros sabemos el barrio en el que está, sabemos la zona, sabemos el índice de inmigración, sabemos las dificultades y claro, vemos que los resultados serían de estos niveles más escasos. Pero en el momento en que aparece un centro, sea público o sea privado, con alto rendimiento, la capacidad de compensación sobre lo anterior es extraordinariamente alta y hay muchos centros en ese tema. Interesa también el que pisa para centros educativos, hay ocho de los centros que están entre el 25% de los mejores centros de España, pero no que son los de nivel más alto, sino aquellos que son capaces de tener una distancia a su recta de regresión que implica que han tenido un rendimiento por encima de lo que convencionalmente se le podría asignar dado el estatus socioeconómico y cultural de partida de los estudiantes. Áreas de mejora y factores asociados. Pues, en cuanto a los resultados y en términos de alumnos, antes lo veíamos en términos de centros, pero ahora, en términos de alumnos, vemos que comparado con España, pues, fíjense que aquí tenemos un extraordinario dato. Dato, es decir, tenemos un 25% de alumnos que tienen un rendimiento pues muy alto realmente. Vale, en PISA para centros educativos, dado que el ISEC también es más alto, etcétera, pues, hemos tenido este dato, pero considero que esto es una buena noticia para España y tenemos que ser capaces de apoyarnos en ello y, sobre todo, pues, mejorarlo. El 25% de alumnos con el rendimiento más bajo se muestra, pero, ojo, también aquí hay otro alto y es las diferencias que puedan haber entre estos dos valores. Tenemos como 128 y 124 puntos que se corresponden con dos años y medio de escolarización y eso es mucho para un mismo sistema educativo. Y todo esto que se marca con los alumnos más rezagados y con los alumnos en peores posiciones son las dificultades que todos tenemos como país en España para tirar del sistema educativo hacia adelante. Nos hemos de apoyar en las fortalezas y lo primero es conocerlas. En cuanto a las diferencias de chicas y chicos, pues, son aquí, en este caso, prácticamente inexistentes. Son seis y siete puntos que hace que aquí, en este caso, los resultados se muestren muy homogéneos. Hay otras mediciones en las que sí se muestra una diferencia alta, no tanto como brecha de género, pero lo mismo, en ciertas zonas aisladas sí existe brecha de género, aunque en los resultados exista también capacidad de compensación en el tema de género. En cuanto a las áreas de mejora, pues, a los alumnos se les pregunta en cuanto a clima escolar, puesto que todos los indicadores y los temas vinculados al clima escolar son los que mejoran, están asociados a un buen rendimiento, pues, a los alumnos en esta evaluación se les da mucho protagonismo. Bueno, esto es marca OCDE, que los alumnos sean muy participativos y, sobre todo, en los temas de ciencia. La OCDE quiere que los alumnos participen extraordinariamente en vincularse con el pensamiento científico y, por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es que en su núcleo más pequeño tienen que tener unas buenas relaciones. PISA para centros educativos penaliza también a los centros educativos en los temas de clima escolar, en el caso de que no se resuelvan bien. Bien, pues, los resultados de PISA para centros educativos en algunos casos coinciden prácticamente con España y en otros los alumnos son más exigentes que lo que se valora en España. En general, en la OCDE, el índice de satisfacción de los estudiantes con sus profesores está en algo más del 80%, en España es como un 77%, es algo menos que en la OCDE, y en PISA para centros educativos lo que nos estamos encontrando es que también, a medida que mejora el rendimiento de los centros, los alumnos se hacen más exigentes o son capaces de analizar en un contexto más amplio las relaciones que tienen con sus profesores. Es como si demandasen más de sus profesores o, al final, quisieran que su centro mejorase en este tema. Hemos incluido el tema de la lectura, puesto que es horizontal a todas las disciplinas, pero especialmente a mí me gusta destacar esto vinculado al mundo de las ciencias, porque al ser la evaluación PISA, y PISA para centros educativos, una evaluación de tipo competencial y, además, con las características que hemos dicho antes de cómo la OCDE concibe que hay que aproximar la ciencia en detalle a los alumnos, las preguntas, es decir, la resolución de las cuestiones que tiene delante de sí el alumno, implica siempre temas de lectura, temas de gráficos, de gráficas, de hipótesis y de resultados. Por lo tanto, todo eso tiene que ser capaz de resolver el alumno. Si ya en el texto inicial, que puede ser textos sobre salud, textos sobre biología, de interés social, etc., múltiples posibilidades, si ya el alumno se atasca y no comprende, lógicamente, el primer texto, está absolutamente perdido para poder interpretar el resto. Es decir, nunca se presentan, es raro, en una prueba de ciencias que sean primero los datos o primero las hipótesis, no, primero hay un texto referencial que ya el alumno tiene que ser capaz de comprender. Y, precisamente, de esa comprensión, gracias, es que lo hemos observado perfectamente. Es impresionante la diferencia entre los alumnos cuando han leído bien y varias veces el texto y lo entienden y son capaces luego de encontrar su propio discurso a lo largo de toda la prueba. O sea, hay una diferencia extraordinaria entre no comprender el texto y no poder seguir prácticamente. Entonces, en ese sentido, PISA para centros educativos ofrece una distribución de los alumnos en cuanto a su capacidad de, fundamentalmente, dos variables. Una, su capacidad de comprensión lectora y, entonces, tendríamos alumnos profundos, son alumnos que tienen buena comprensión lectora frente a los superficiales. Y, luego, alumnos que leen mucho, es decir, que leen diferentes contextos, diferentes soportes y diferentes materiales, serían los amplios frente a los al resto, que no lee prácticamente por placer nunca en su casa, salvo el centro educativo, lo que le marque. Y ahí tendríamos los lectores limitados y, en el extremo, los lectores muy limitados. Lógicamente, los centros educativos deben aspirar a este cuartil. En el eje horizontal se ha puesto la mejora hacia la comprensión lectora y aquí también una cierta imitación a los niveles de rendimiento, pero basado también en los muy limitados y limitados. No son eje X ni eje Y, pero es una representación en los cuartiles de la OCDE. Pues hay que aspirar aquí, estos serían los mejores resultados y estos serían los peores, los dos extremos. Pero, en España, pues tenemos lectores superficiales y amplios que, en el conjunto, la diferencia entre los resultados PISA para centros educativos y qué está pasando en España con la lectura de nuestros estudiantes es llamativa. Lo que nos estamos encontrando, en general, en los centros de alto rendimiento es un interés por la lectura extraordinario, al punto de que la capacidad y los niveles de rendimiento de estos alumnos es absolutamente alta. Es decir, que tenemos que mirar más o analizar más conjuntamente con los centros educativos. Nosotros lo hacemos con ello cuando les damos los resultados y su informe, que se aproximen a los lectores superficiales y amplios porque algo está pasando ahí. Yo me parece ser, se deduce de todo lo que estamos viendo, que tal vez no haya demasiada conexión entre sus lecturas, su mundo lector y el mundo del centro educativo. Y son alumnos que tienen, a veces, un rendimiento, pero prácticamente superior a estos y, por tanto, aunque desde el punto de vista educativo, estos serían, digamos, lo más perfecto, lo que el profesor ha vertido con sus estrategias lectoras y el alumno es capaz de interiorizar, pero este perfil de aquí, estos datos, son muy importantes también para aprovecharlos en todas las disciplinas y, básicamente, en las ciencias. En cuanto a factores de mejora, pues, la autoeficacia, pues, vimos también que en unas determinadas cuestiones que se les ponen a los alumnos marcan si ellos serían capaces de resolverla con facilidad. La autoeficacia, bueno, es más o menos, digamos, la alta estima educativa que tenga de sí mismo el estudiante y, por tanto, está vinculada con altos niveles de rendimiento, a mayor autoeficacia, mayores índices de rendimiento y, por eso, conviene también que los alumnos no vayan, digamos, al límite de la instrucción, sino que sean capaces de trascender y de moverse con soltura. En este sentido, pues, a mí me parece que estos resultados, que analizados cada uno en detalle tienen mucho interés, pero que tampoco hay tiempo, pues, nos marcan que los alumnos, yo pienso que son mejores, que son mejores, en temas que ellos han estudiado previamente, es decir, que el contenido les es familiar, mientras que Pisa para Centros Educativos nos está diciendo que temáticas vinculadas a lo mejor, temáticas científicas siempre, vinculadas a temas de actualidad o vinculadas a temas de debates sociales, incluso temas de debate político, como puedan ser los temas medioambientales, etcétera, incluso en el amplio mundo del medioambiente, se ve a veces perfectamente cuáles son los temas que para el alumno son familiares desde el punto de vista curricular y los que son novedad y, entonces, nuestros alumnos en España se mueven con más dificultad. Pero esto no hay que desechar el tema de la autoeficacia en ciencias, puesto que nos estaría marcando y nos podemos retrotraer a la primera imagen en el sentido de que los alumnos y toda la sociedad tienen que estar presentes en las ciencias porque, si no, las ciencias les arrollan y se quedan en una posición de exclusión social marcada por la ciencia. Aunque, por ejemplo, la OCDE siempre habla de que las opciones de libertad personal de las personas para tener decisiones de compra, por ejemplo, pero no porque se vea un impacto económico ahí, todo lo contrario, sino para defender a las personas sobre unas supuestas informaciones que les lleven a adquirir bienes y servicios sin comprender lo que están haciendo. Y esto, en temas de ciencia y tecnología, se ve todos los días.